Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí a un vídeo del canal Solo Clima. Espero que se me escucha correctamente porque el otro día me dijeron que aunque yo estaba hablando aquí al micrófono, pero que no se escuchaba aquí. Parece que sí, parece que sí. Es posible que en el anterior vídeo a lo mejor porque hay que darle la configuración y cuando se hace con las prisas así un poco, pues casi que no, pues casi que no, muchas veces pues te puedes equivocar. En fin, hoy lo que quiero hacer aquí es un directo en el que voy a explicar qué es lo que está pasando con la minería, qué es lo que está pasando con la web de CriptoSolar, que ya funciona, ya funciona, ya solo falta actualizar las nuevas direcciones porque quedan unos detalles, pero ya funciona. Las voy a enseñar y las voy a explicar y voy a contar qué es lo que va a pasar ahora. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque la minería, la minería con el fin de Ethereum no se termina, la minería va a continuar. Es decir, Ethereum sigue su camino, pero el universo de las criptomonedas va a continuar, va a continuar y va a continuar con el desarrollo de la web 3.0. Y lo vamos a explicar y vamos a dar una opinión de qué va esto. Así que en un primer momento lo que vamos a hacer va a ser enseñaros, quiero enseñaros la página, la página cómo ha quedado, cómo ha quedado la página de CriptoSolar. He puesto una página cualquiera, sé de quién es, pero no voy a decir el nombre porque todavía hay muchas que no funcionan porque tenemos que terminar de poner las direcciones, pero ya la página ya funciona. Os la enseño. Aquí como podéis ver, aquí tenéis la página de CriptoSolar y aquí tenemos, por ejemplo, en este usuario tenemos aquí Ethereum y tenemos debajo Ravencoin. Porque este usuario ahora mismo está minando Ravencoin. Entonces, según tú pinches en una o en otra, la página ahora te va a decir lo que has minado en el histórico, tanto de Ethereum como de Ravencoin. Supongamos que mañana este usuario dice minar Flux, pues Flux se pondría aquí, está una lista aquí debajo y también sería exactamente igual. Y en el momento en el que tú la eliges, seleccionas la moneda, pues si seleccionas por la moneda como está seleccionada ahora Raven, aquí tenemos la cantidad de, el hash rate que va realizando la gráfica en tiempo real. Y tenemos aquí las transacciones validadas y los mineros funcionando en el histórico, ¿no? O sea, exactamente igual que antes, pero que ahora además hemos añadido, pues hemos añadido, pues para quien quiera minar, Ravencoin, Ethereum Classic, Ergo, Flux y había otra más que era Ravencoin, Ethereum Classic, Ergo, Flux. Eran esas, y Ravencoin, creo, y esas más las Ethereum que era la que estaba. Entonces, esta página ya está operativa, pero claro, como hemos tenido que rehacer absolutamente todo para adaptar la web a las nuevas monedas, pues ya se ha rehecho todo y tenemos que ir actualizando todas las direcciones de todos los clientes que están en la plataforma criptozolar. En cuanto estén, vayamos actualizando, que lo vamos haciendo, pues a medida que se van actualizando ya hay algunas que funcionan, ya hay otras que no funcionan todavía, pues nada, en un principio, en un principio para que funcione tendríamos que coger la dirección antigua y añadirle aquí donde pone address, aquí en la dirección de arriba, en la barra de direcciones arriba, donde pone address, le tendríamos que añadir o bien un 0x a la dirección de Ethereum antigua o bien poner directamente la dirección de Ravencoin de cada uno o de Ethereum Classic la que nos haya facilitado y ya esté mirándola. Entonces ahí la va a tener, va a ser hacer así, seleccionar la dirección entera y poner la dirección nueva de Raven, de Ethereum Classic o de Flux o bien poner un 0x justo antes, justo delante de la antigua de Ethereum y ya te va a salir todo el histórico de lo que teníamos y de lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, ahora, bueno, pues ya quitamos esta página, esta es la web de CryptoSolar y ahora lo que os quiero enseñar, lo que os quiero explicar es, antes de pasar a explicar qué es Flux y por qué es, vamos, yo estoy convencido, yo estoy, yo estoy súper convencido de que Flux va a ser el auténtico pelotazo y a continuación lo voy a explicar. Quiero explicar lo que tiene que hacer la gente que está en CryptoSolar porque a día de hoy todavía nos faltan, nos faltan exactamente 13 días para reclamar lo que se ha quedado colgado a todos nuestros usuarios de Ethereum, reclamarlo, entonces, claro, nosotros lo que estamos haciendo es lo reclamamos cuando la gente nos manda la nueva dirección de Ravencoin, de Ethereum, de Classic y de Flux, ¿vale? Entonces, cuando hacemos la nueva configuración, aprovechamos para reclamar lo que se quedó colgado. Ethereum estaba volcando cuando llegaba a 0,2, pues si te has quedado con unos, con 0,15, hostia, pues no lo vas a perder, lo reclamas, lo reclamamos, te lo reclamamos para ti y tú lo vas a recibir en tu cuenta, ¿vale? Nosotros no, solamente lo único que vamos a hacer es reclamártelo, te lo reclamamos y te lo vuelcan en tu cuenta. Pero claro, ya te digo que nosotros lo que vamos a hacer es reclamarlo cuando te configuremos. Así que, los que estéis en CriptoSolar, tenéis que, esto es importante, nos lo he dicho al principio, abriros una cuenta en KuCoin, KuCoin, la primera con K, la segunda con C, KuCoin. Dice Builder Crew, el problema no es minar, sino que las criptos no valdrán nada. Seguro, no valdrán nada como que el euro digital va a correr sobre la plataforma de Ethereum 2.0, eso es lo que tú te crees. Además, Builder Crew, a ti te han estafado, que yo lo sé, a ti te han estafado con las criptos y por eso tú estás cabreado. Entonces, por favor, abriros una cuenta en KuCoin.com y en KuCoin tenéis todas las direcciones y nos mandáis Ravencoin, que está minando y vuelca todos los días, que Ravencoin es una moneda en la que estamos minando ahora totalmente especulativa porque estamos esperando flux, estamos esperando flux. Mientras tanto, Ravencoin no va a haber problema de que nada se quede colgado. Minamos Ravencoin, Ravencoin se va a volcar a nuestra billetera todos los días y, bueno, vamos a esperar a que Ravencoin un día tenga un subidón y no es consejo de inversión. Yo lo que haré será todo eso, lo voy a cambiar por flux o lo voy a cambiar por Bitcoin o por Ethereum, lo que sea. No es consejo de inversión, yo te digo que es lo que yo voy a hacer. Porque a día de hoy ni Ethereum Classic ni Ravencoin son proyectos que podamos decir que son proyectos de futuro. Son proyectos de transición. Son proyectos de transición y, ojo, fíjate cómo tengo el dinero. Ahora mismo lo tengo apagado porque está funcionando la cocina, yo tengo mis baterías, pero como el momento de hacer la cena es un momento de máximo consumo de energía, yo digo, vamos a ver, a mí las baterías me van a durar hasta las 5 de la mañana, hasta las 8, 8 y media, que no empiece. Yo voy a tener ahí un lapso de 3 horas en el que no tengo baterías, que no tengo energía acumulada en batería. Hostia, pues prefiero apagarlo ahora y luego a las 12 de la noche que se arranque otra vez y ya se queda mirando y ya se queda hasta por la mañana. Bien, una vez que hemos dicho, muy importante, por favor, todos los que estéis en CriptoSolar, os abrís una cuenta en KuCoin, que es muy fácil, que es descentralizado de momento, aunque tenga un KIC de momento, está totalmente descentralizado. Y nos mandáis la dirección de Flux, de KuCoin, de Ravencoin, la dirección de Ethereum Classic, o sea, nos mandáis esas tres direcciones por lo pronto, la de Ethereum Classic y la de Ravencoin, la de Flux. Y cuando en nuestro pool con el que nosotros trabajamos con el, porque claro, nuestro programa para trasladarnos la información funcionamos con un pool que funciona muy bien. Entonces, nosotros estamos esperando que probablemente sea esta semana o sea, la semana que viene, pues ya le den carril a empezar con Flux, ya empezaremos a cambiar todos los mineros a Flux. Y os voy a explicar por qué yo confío en Flux. Y esta era la parte realmente buena de este vídeo, ¿no? En el universo cripto hemos estado minando Ethereum. En un principio se empezó con Bitcoin, Bitcoin empezó a bajar la rentabilidad, se pasó a la gente a Litecoin, la gente se pasó a Ethereum Classic, Ethereum, Ethereum Classic. O sea, esto de haber pasado de una moneda a otra, Ergo también, Ergo también, es verdad. Yo sabía que se me estaba olvidando una Ergo, pero habrá que observar si Ergo es capaz de adaptarse a la capa 2 de Ethereum o a la web 3.0. O sea, que sí que es posible, sí, pero a mí la que me gusta es Flux y a mí la que me gusta es Flux y os voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que ocurre cuando se acaba la minería de criptomonedas? Cuando se acaba la minería de criptomonedas, no la minería de criptomonedas, la minería de Ethereum, claro, el mercado de tarjetas lo monopoliza principalmente Nvidia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se acaba el minado de Ethereum, el mercado se saturaría de material de segunda mano y entonces Nvidia no vendería nada y Nvidia va a mirar por su futuro. Esto, en todo esto, todo esto va a seguir para adelante. Claro, Ethereum sigue su camino. Ethereum sigue su camino, pero lo cual no quiere decir que esto se vaya a acabar. Entonces, la capa 2 de Ethereum ya se ha desarrollado, pasamos al MERS y ahora en este proceso de transición, pues Ergo, Ethereum Classic y Ravenclaw. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Pero ¿por qué Flux? Y os lo voy a enseñar aquí en esta captura de pantalla. En esta captura de pantalla podemos ver Flux es ahora Premier Partner de Nvidia. O sea, esto fue a principios de año 2022. Nvidia firma un acuerdo de partner con Flux. ¿Y por qué? ¿Por qué firma un acuerdo con Flux? Firma un acuerdo porque Flux se dedica a vender capacidad de minado, capacidad de cálculo. ¿Y a quién se lo puede vender? No, alquilar, gestionar capacidad de cálculo. ¿Y a quién? A las universidades que necesitan procesamiento de datos, a centros de investigación y a cualquier tipo de empresa que necesite procesamiento ágil de datos, capacidad de cálculo. ¿Qué pasa si no lo alquila? Si no lo alquila en esta plataforma, pues esa empresa necesita comprar equipos muy potentes. Que hombre, si pues a lo mejor, hostia, pues si lo puedes alquilar, pues te quitas el marrón de tener que hacerle el mantenimiento, de tener, o sea, eso ya se encarga esta gente de Flux, ¿no? Pero claro, tú puedes pensar, bueno sí, pero eso a lo mejor lo puede hacer una empresa pequeña que está empezando para no arriesgar en la inversión, pero las grandes acoge su propio equipo. Sí, pero es que el tema es que ahora el universo cripto entra en el desarrollo de la web 3.0. ¿Y qué es la web 3.0? La web 3.0 es la inteligencia artificial, el metaverso, es el cálculo en la nube. Y entonces, por eso, NVIDIA ha firmado con Flux. Y esto va a ser cuestión de tiempo, cuestión de, yo pienso que es muy poco tiempo, que desde NVIDIA y desde los sitios donde se potencian estas cosas, se empieza a hacer fomo de esto. Porque esto es lo que hay que hacer ahora. Ahora hay que impulsar el metaverso, ahora hay que impulsar las inteligencias artificiales, ahora hay que impulsar todas estas cosas que van a trabajar con una potencia de cálculo en la nube. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Yo lo que he hecho es pillarme un histórico de la situación de la vida de Ethereum, ¿de acuerdo? De la vida de Ethereum. Entonces, Ethereum, pues empieza el white paper, empieza el 27 de noviembre de 2013, el 22 de julio de 2014, comienza la venta de los primeros Ethereum. El primer bloque minado arranca el 30 de julio de 2015. Y el 7, y aquí es donde yo me paro, el 7 de septiembre de 2015, Ethereum ya tiene un precio de 1,24 dólares, ¿de acuerdo? Ya Ethereum está generando bloques, está funcionando y tiene un valor de 1,24 bloques. Y claro, cuando yo me pongo a compararlo con Flux, Flux está exactamente ahí. Ahí es donde está Flux. Entonces, claro, se da la situación de que Flux está ahí en el 1,20. El metaverso está aún lejos. Sí, claro, claro, el metaverso está aún lejos como estaba lejos el merge de Ethereum. Y al final llegó. Esto no se coge y se le da un botón y se enciende de la noche a la mañana. Esto se tiene que empezar a... Esto tiene que empezar. Esto en algún momento tiene que empezar. Esto en algún momento tiene que empezar. Dice Manuel Jesús, supongo que la M es Manuel. ¿Metaverso te refiere a realidad virtual? El metaverso es que... Vamos a ver, todo esto está muy relacionado con la energía. Porque, como vosotros sabéis que estáis aquí en el canal Solo Clima, la energía es el cuello de botella del siglo XXI. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que vamos a seguir viajando como se viajaba antes de 2020? Eso se ha acabado. El low cost se ha acabado. Entonces, la gente ya no posteará una foto yendo a visitar la Torre de Pisa. La gente posteará una foto de su avatar en el metaverso en la Torre de Pisa. Esto puede sonar una chorrada. Pero es que realmente la gente no va a poder viajar. No va a poder viajar porque no va a estar al alcance. Y no va a estar al alcance por la incomparecencia de los combustibles fósiles. Es decir, eso yo, por ejemplo, siempre lo cuento. Yo cuando iba a visitar a mi esposa, joder, yo iba todos los meses. Y me costaba 30 euros, 35 euros. Eran dos despegues, dos aterrizajes para allá. Dos despegues, dos aterrizajes para acá. 4.500 kilómetros. 35 euros ida y vuelta. Era increíble. Y yo venía ahí. Era un puto cachondeo. Claro, así hemos estado. Se podía hacer hasta el punto en que nos hemos comido con papas el petróleo. Y ahora ya, pues bueno, yo ya el último registro que tengo de viajes que se han hecho allí, pues ha costado un por 10. Sencillamente un por 10. En la web 3 eres tú realmente el propietario de los datos. No puedo entrar a discutirlo porque no soy un gran conocedor. Es decir, esto está empezando ahora, pero lo que realmente va a ser necesario para la web 3 va a ser la nube. Lo que va a ser la nube. La gestión de datos en la nube. Es decir, toda esa gestión de datos, yo no voy a poder tener un servidor gigante. No, no, no. Las empresas tendrán que hacerlo alquilando capacidad de cálculo. Y la capacidad de cálculo está allí. La capacidad de cálculo está ahí en los mineros. Entonces, cuando tú te pongas, cuando yo ponga ese minero a disposición de Flux, hostia, pues Flux gestionará la capacidad de cálculo que yo ponga a su disposición y comenzará una cadena de bloques y empezará a pagar beneficios por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Ethereum, el 7 de septiembre de 2015, cuando ya estaba en 1,24. Y yo miro el histórico de Flux y Flux ha pasado por esos pasos y está ahora chispa más o menos en esos precios. ¿Y qué ocurre al año siguiente? Pues que al año siguiente, Ethereum hace un por 10. Hace un por 10. Y entonces ahora tú te pones a pensar y tú dices, joder, es que estamos aquí esperando. Vale, nosotros ya la etapa de Ethereum ya la hemos quemado, ya la hemos terminado. Ahora lo que nos queda es mantenerlos ahí, holdearlos y esperar a que pase la que está cayendo, porque es que está cayendo la mortal. Y cuando pase, pues ya empezará a subir, empezará a subir y llegue a donde nosotros esperamos. Ya nuestra inversión está hecha, está realizada. Y ahora lo que toca es buscar la nueva plataforma que nos va a llevar hacia arriba. Fijaros, si Flux está ahora en el entorno de un dólar, ¿qué pasaría si dentro de un año está a 10? Es que sería un por 10. Es que es un por 10, señores. Es que es un por 10. O sea, que todo eso vaya subiendo y todo eso va a ir paulatinamente a medida que va nuestra máquina minando. Nuestra máquina va minando, nos va generando Flux y va y va. Es exactamente lo mismo que nosotros hemos ido buscando con Ethereum. Lo único que pasa es que Ethereum empezó en noviembre de 2013, estaba a 1,24€ en septiembre de 2015 y oye, nosotros como CriptoSolar hemos empezado el año pasado prácticamente, ¿no? Llevamos un año y casi un año, no llevamos todavía un año y medio. Hostia, pero es que esto de Flux sí que lo podemos coger del principio. Claro, yo te digo, ¿por qué Flux? Porque es que han firmado con envidia. ¿Tú te crees que envidia no va a mirar por su negocio? ¿Tú te crees que envidia va? Es que se hundiría. Es que envidia, joder, vamos a ver envidia. Yo no lo miro hace mucho tiempo, pero supongo que desde que ha caído la minería de Ethereum, envidia habrá bajado, ¿no? TradingView, envidia. A ver si está por aquí. Precios de acciones envidia, tradingview. Vamos a verlo. Vamos a verlo por aquí. Ya, ya te digo, ya te digo. Efectivamente, ahí lo veis, está bajando. Está cayendo. Está bueno, bueno, pero esto es, esto es, esto es a un año. A ver si pasamos a un mes. Ahí vemos, ¿eh? Ahí vemos cómo va. O sea, pero es que si nos vamos a cinco años, fijaros. Fijaros lo que ha subido envidia, es que envidia era uno de los grandes activos, pero claro, el 15 de noviembre de 2021, hostia, ahora mismo así de memoria, no me acuerdo cuándo fue el momento en el que Ethereum empezó a hablar del MERS, ¿no? Del posible paso al Proof of Stake. Pues claro, ahí está bajando. Si esto necesita subir, claro, y envidia que te coge y te hace. Te coge y te firma un acuerdo de partner con Flux y resulta que Flux es la que va a gestionar la capacidad de cálculo en la nube. Hostia, tío, pues, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, yo a día de hoy, nuestro pool con el que nosotros trabajamos todavía no tiene Flux. Lo ha anunciado que lo va a tener próximamente. Esperamos que lo tenga esta semana o si no la siguiente. Esperamos, esperamos que esto no se demore. Yo ya os digo que yo, mientras tanto, estoy minando Ravencoin. Vuelca todos los días y además me sigue siendo rentable porque si yo no tuviera la máquina funcionando, tendría tanto excedente que no me pagarían porque no alcanzaría la cota de... Es decir, a mí me van a devolver lo que yo me coma cuando no tengo fotovoltaica, ¿entendéis? Entonces, si yo me como mil y vuelco diez mil, joder, pues solamente me van a devolver mil. Se quedan nueve mil por la cara para diluir el precio. Entonces, yo tengo mi máquina funcionando. Ahora, eso sí, se levanta un día nublado, lloviendo y tal. Pues yo la pago porque no la gasto, así no la gasto, son horas de funcionamiento que no gasto y yo tengo totalmente asegurado, bueno, yo no tengo la más mínima esperanza en que Ravencoin ni es un proyecto de futuro. Ni Ravencoin, ni Ethereum Classic y bueno, Ergo, quizá a lo mejor no lo sé, no lo sé Ergo. Pero a mí, a mí, yo lo que quiero es Flux y yo quiero Flux porque está, porque NVIDIA está detrás, porque NVIDIA está detrás y yo tengo que confiar ahí. Yo confío ahí, ¿por qué? Porque ahora lo que viene es el desarrollo de la web 3.0. Así que bueno, esto era lo que yo quería contaros, esto era todo lo que yo quería contaros, ya no tengo más que contar, llevo 24 minutos, pero si os parece bien, voy a mirar a ver las preguntas, a ver si, a ver que, Builder Group, espero que no te hayas enfadado por lo que te he dicho, porque yo sé que eso que a ti te pasó. Pero es que, joder, Builder, es que tú caíste como un chino, picha, te engañaron como un chino, joder, es que yo, en cuanto tú me lo propusiste a mí, yo te dije, yo no me creo eso, son mentiras, es una estafa. Y luego te pasó, tío, y ahora, claro, yo entiendo que puedas estar, pues, resabiado y diga, el problema no es minar, sino que las cripto no valdrán, lo que no vale nada es el euro y el dólar, eso es lo que no vale nada, eso es lo que no vale absolutamente nada y, de hecho, cada día vale menos. De hecho, yo cuando, cuando vienen las caídas gordas, tío, mi objetivo no es intentar cada vez no tener menos dólares o euros, eso que me da igual, lo que yo no quiero es tener cada vez menos Bitcoin, eso es lo que yo intento. O sea, yo confío totalmente en las criptos, es que tiene que venir algo, algo que funcione y lo que no va a funcionar es el oro, yo lo tengo clarísimo, para mí el oro no va a funcionar, los americanos no lo tienen y lo van a hundir y, además, que no, no va a funcionar. Dice, buenas tardes, saludos desde el mercado, buenas tardes, Héctoris. Yo tengo ahora mismo el Rija apagado y aprovechar para hacerle el mantenimiento y luego veremos la moneda a elegir. Voy a elegir ahora mismo, yo lo llamaría minería especulativa. Sí, 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 es que ahora mismo la minería es especulación total, o sea, yo ya digo que no es consejo de inversión, pero yo lo que voy a hacer es, yo voy acumulando ahí Ravencoin y cuando Ravencoin pegue un pico, un 10-15%, aprovecho y lo cambio todo a Ethereum y ahí fuera. Yo no quiero Raven, no quiero Ethereum Classic, mucho menos con la dificultad después de que se haya ido todo. Ahora bien, es que de verdad, es que yo pienso en las posibilidades que va a tener la inteligencia artificial, el metaverso. Hostia, tío, es que tú dices, es que eso va a ser, cada vez va a haber más necesidad, cada vez va a haber más necesidad y ese va a ser el siguiente paso, es que ese es el siguiente paso en el universo de las criptas. Dice Ergo, bueno, ya te he dicho que Ergo, no lo sé. Alejandro González dice que el metaverso está muy lejos, claro, ya te digo. Ethereum nació el 27 de noviembre de 2013 y el 15 de septiembre de 2022 ha pasado al Proof of State. Pero hay que empezar, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Fluz ya existe, existe el acuerdo con Envidia y, por supuesto, ahora lo que falta es que los mineros se pongan a trabajar, ya existen los nodos y empiezan las empresas a desarrollar esto, que empiezan las empresas. Porque no podéis negármelo, no podéis negármelo. Ya viajar ya no es como antes, ya no es como antes, ya se acabó. El rollito de viajar no es como antes. Y ya, entonces, y ya, y aunque si puedes viajar, también, por ejemplo, en la aplicación esta, ¿cómo se llama esta aplicación de OVR, todo eso que es, que le das con el móvil, todo eso necesita una nube o un sitio donde estar guardado, alojado, para que tú cuando llegues al sitio pongas el móvil y veas una realidad virtual ahí. Es que todo eso necesita un soporte en la nube. Entonces, hostia, dice Sergio, la inteligencia artificial de Envidia está muy avanzada. Ahí abren el abanico y se van a meter en el mundo empresarial, todo sacado de la última presentación. Yo no he visto esa última presentación, pero yo creo que la inteligencia artificial viene y viene, es una pasada. El otro día estuve viendo el vídeo de, este de la música, Altozano, creo que se llama. Jaime Altozano, hablando de la inteligencia artificial, de la aplicación Dalidos. Hostia, yo estaba alucinando, tío. Estaba, estaba alucinando, tío, con lo que estaba contando el colega. Es que estaba alucinando, tío. Es que estaba flipando en colores, tío, con lo que es capaz de hacer esa aplicación. Es que os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de Jaime Altozano, porque es que, de verdad, yo estaba alucinando con lo que hace. Y además en cuestión de segundos, tío. En cuestión de segundos. Y eso no lo procesa tu móvil, evidentemente. El metaverso es donde mi hijo, que ahora tiene un año, va a poder viajar y tener algo de ocio y entretenimiento, por lo que los demás va a estar muy lejos de su alcance. Lamentablemente va a ser así. Yo, por ejemplo, anoche, yo anoche salí a cenar con mi esposa y hablábamos de este tema, ¿no? Hablábamos de recordando viejos momentos de viajes y de historias. Y yo me paraba así a pensar y decía, joder, me dan pena los niños porque no van a poder tener eso. Bueno, no podemos saber si va a ser mejor o peor. Claro que, por supuesto, es una experiencia más real, por supuesto. Pero quién sabe, habrá pluses. Es decir, será algo diferente. Será algo diferente que viene para las nuevas generaciones. Pero a mí nadie me va a quitar de que yo intente aprovecharme ahora de esto. Yo voy a intentar aprovecharlo. Bien, Don Quijote de Córdoba, bendiciones, gracias, bienvenido. ¿Qué tal está? Un saludo. Heracles dice, voy a darle a una Lumi. No sé a qué te refieres. A ver, otro proyecto. A ver, soy Fran, el chico de Tarifa. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. Fran, sí, 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 ya me acuerdo de ti. Estuvimos hablando el otro día. Pues sí, esto es lo que va a venir. Esto es lo que va a venir. Los mineros siguen funcionando, ya te digo. Y lo que va a venir es Flux. Y Flux ahora es el momento. Pero claro, tú puedes decir, joder, es que entonces compro Flux. Sí, pero que sepas que si compras Flux, el banco se entera. Y el banco se, claro, porque vas a utilizar el banco. Y el banco se chiva. Pero si lo haces con minería, nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber. Y eso es el auténtico, el auténtico, el auténtico poder, ¿no? Tu independencia. Dice Fran, estuve mirando que era más útil minar, si Ergo o Flux. Bueno, yo ya te digo. Yo, Flux, ahora mismo, ahora mismo viene a salir chispas más o menos igual. Es como cuando Ethereum estaba a 1.24. Pero ojalá hubiéramos montado nosotros cristo solar en el 7 de septiembre de 2015 y hubiéramos minado Ethereum a 1.24. Imagínate lo que seríamos ahora. Imagínate lo que seríamos. ¿Dónde estaríamos ahora? Bien, seguido con las preguntas. Pero Flux, ¿qué utilidad tiene? Flux es la plataforma, Fran, que va a gestionar la capacidad de cálculo del minero. Porque los mineros lo que son, no es que estén allí con un pico y una pala. Son capacidad de cálculo, cálculo matemático de las tarjetas gráficas para procesamiento de datos en la nube. Y ahora, en vez de utilizarse para minar Ethereum, se va a utilizar esa capacidad de cálculo para alojamientos en la nube de inteligencia artificial, de realidad virtual, de metaverso y de procesamiento de datos puro y duro que van a tener centros de investigación, universidades y empresas que necesiten procesar muchos datos. Entonces, lo que hará esa plataforma será alquilar la capacidad de datos de tu minero para gente que la necesite y te pagarán por ello. Y te pagarán por ello en Flux, claro, en Flux. Y Flux, ya te estoy diciendo que he estado comparándola con la vida de Ethereum y está justamente ahora en el punto donde estaba Ethereum el 7 de septiembre de 2015. ¿Te imaginas si hubiéramos minado Ethereum a 1.24 dólares? Entonces, ¿qué pasaría ahora? Pues que sencillamente habría hecho más de un 1000% de subida. En fin. Dice Don Quijote, pedazo de micrófono, audiotécnica. Sí, es una audiotécnica, tío. La verdad que suena muy bien. Lo que pasa es que me falta el capuchón para los pop, que lo he comprado, pero todavía no me ha llegado. Envidia va a subir, sí, Envidia tendrá que subir. Envidia lleva una buena bajada desde hace semanas, sí, desde todo el 2022 bajando. También es verdad que el 2022 está siendo una tormenta perfecta. Pero, ¿y la energía que consumen, Elías? La energía que consumen para mí es gratis porque yo tengo placas solares. Entonces, yo no quiero regalárselo a la red. Yo tengo aquí los cálculos que estuve el otro día. No sé si hice un vídeo, estuve hablando con alguien. Fue una reunión que tuve y tenía ahí los cálculos. Y, joder, es que yo no quiero volcar nada. Yo a mí lo que me sobra lo vuelco. Y, hostia, por, creo que volqué el mes pasado 400, no sé si fueron, no me acuerdo, 130 y tanto, 130 y tanto kilovatios hora y creo que me han dado 4 euros. Es que, ¿te quieres? Es que no quiero. Es que yo no quiero. Me han dado 4 euros por el volcado. Que no quiero volcar nada. No quiero volcar nada. Y ellos lo venden por un pastizal. Lo vuelco porque necesito darle estabilidad a mi instalación. Necesito evacuar esa energía. Vale. Y si es rentable que un particular mine haciendo una inversión importante en energía y equipos, ¿por qué no mina directamente Envidia? Porque Envidia, yo estoy seguro de que tiene un departamento de minado, pero Envidia lo que hace es fabricar el software para que la gente mine. Ese es el negocio de ellos. Oye, tú no puedes coger y dedicarte a todo, ¿no? Es decir, nosotros nos dedicamos a gestionar mines. Y mucha gente me pregunta a mí por placas solares. Yo recomiendo, pero, hostia, entonces no te puedes poner situar en toda la cadena de valor, ¿no? Es decir, nosotros hemos decidido colocarnos en el punto de los mineros, pues ahí es donde estamos. Necesitan fuentes de alimentación de 1200 vatios. No tienes por qué, porque si tú tienes, por ejemplo, mi equipo, mi equipo tiene una fuente de alimentación de 800 vatios. 800 vatios, pero una fuente de alimentación nosotros utilizamos la mejor, que es la Corsair. Y nosotros la hemos probado y la hemos exprimido y la hemos llevado al límite y la hemos llevado hasta los 1000 vatios y aguanta perfectamente. Cuando montamos equipos más grandes de 1000 vatios, metemos la fuente de 1200 vatios, que también aguanta un montón más. Entonces, pero si tú tienes el minero, por ejemplo, aunque tengo la fuente de 800, pero mi minero tiene 700 vatios. Si tú montas una tarjeta de 500, de 300, con la de 800 vas cubierto para una cosa doméstica. Y el RevenCoin, ¿dónde vendemos? Pasamos a euros. Eso lo tienes que hacer en el exchange. Eso lo tienes que hacer en el exchange, joder. Vamos a ver. Menuda inversión habéis hecho. No sé por qué. No sé por qué. No entiendo los comentarios. Yo al final vendí las tarjetas que todavía valen pasta. Por supuesto, os deseo lo mejor. No me arrepiento, pero no lo veo. Claro, no lo ves, pero Carlos, tienes que saber que esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado. Y te voy a leer un tuit, te voy a leer lo que comenta la gente en privado y en público también. Lo que comenta la gente. Porque esto ya ha pasado. Ya ha habido varios saltos de moneda y la gente ha vendido los equipos. Entonces, la gente ha vendido los equipos y la gente se arrepiente. Y os lo voy a enseñar aquí. Os lo voy a leer. No lo voy a enseñar porque esto es un chat privado. Pero os lo voy a enseñar lo que comenta la gente. A ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo tengo que tener por aquí. Es que, claro, esto es lo que pasa en los grupos de WhatsApp. Que te pones a hablar y al final lo entierras todo. Un mensaje bueno. Lo entierras. Tengo aquí un mensaje donde dice, buenas tardes. Os aseguro, os aseguro que no es la primera vez que vivo esta situación. En 2014 vendí mis ASICs porque ya no me daban beneficio. Solo era cambiar dinero de sitio. Vendí mis ASICs y vendí mis dos Bitcoin a 450 euros. Dos años después vendí 10 céntimos de Bitcoin porque subió a 8.000. Y era casi todo lo que había ganado hacía dos años. Años más tarde me pasó lo mismo con Ethereum. Vendimos, mi socio y yo, los RIGS de Ethereum, porque ya no nos salía para pagar el alquiler del piso. Que habíamos llenado de RIGS. En ambos casos me equivoqué. Si hubiera seguido en cualquiera de los dos escenarios, ahora probablemente estaría pensando en otras cosas. Ahora encima tengo el apoyo de las placas solares para bajar el coste de la luz. Yo voy a seguir minando. Venderé mis Raven por Flux, Ethereum, Bitcoin, a partes iguales y seguiré mientras el coste de la luz me lo permita. Tengo asignado una pequeña cantidad para pagar al mes a modo de plan de pensiones. En el caso de apagar los RIGS será solo porque puedo comprar más criptomonedas con ese dinero que tengo asignado con lo que mina el RIGS. Esto es una inversión y los que creemos en esto seguimos apostando porque en cuanto se enderece la situación económica un poquito, la gente se tirará como loco a meter el dinero en las cripto. Y esto es lo que dice la gente que lleva mucho tiempo mirando. O sea, esto ya ha pasado, amigos. Esto ya ha pasado. Ya hemos pasado por esta situación. Y la gente que vendió los RIGS, claro, después se cortó las venas. Si es que Bitcoin se fue a 64.000. Si es que Ethereum estaba a 100 y se fue a los 4.000 y pico dólares. Si es que, ¿qué crees? Que esto no va a volver a pasar. Pero si las bancos centrales solo pueden imprimir, solo saben imprimir dinero. Si es que no hacen otra cosa. Es que solo su política se basan en imprimir. En fin. Dice Panzadura. ¿Habéis contemplado la posibilidad de juntar los beneficios que habéis obtenido para formar una empresa y comprar así para cadena SHA-256? Pues mira, este comentario, este comentario me parece interesante y lo tendríamos que hablar con el informático. ¿Vale? Este comentario lo tendríamos que hablar con el informático. Porque yo realmente, yo sé de estar por casa un poquito. Yo no entiendo mucho. Entiendo un poquito. Pero, pero, podría ser un proyecto de desarrollo. Sí, podría ser. Pero es que yo no entiendo. De hecho, ni siquiera sé que es SHA-256. Lo tengo que comentar. Porque tenemos un proyecto encima de la mesa. Muy, muy, muy suculento. Sobre Asics y tal. Así que. Ethereum a 30.000. Bueno, Félix. Yo me acuerdo todavía de cuando estuvo aquí Jacobo Massimiliaro que me hablaba de 30.35.000 como el precio mínimo al que tenía que llegar Ethereum. Luego he hablado con gente que entiende que le hizo moneda. Y me ha dicho que Ethereum tiene que llegar a 100.000. Yo lo único que sé es que los bancos centrales siguen dándole a la maquinita de imprimir. Y esto es, esto es, vamos. Dice, cuando la economía se recupere, veremos cuál de verdad es un buen proyecto. No estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Yo, Ethereum Classic, Ravencoin, no me parece que sean proyectos de futuro. Dice Roberto, si lo de Flux es tan bueno y novedoso, es esencial estar en el proyecto entre los primeros. Ahí hay que entrar ahora, hay que entrar ahora, hay que entrar ahora, hay que entrar, hay que entrar y minar y darle, porque sí que nos puede ayudar. Puede ser una lotería la que elijamos. Bueno, puede ser una lotería, sí lo hace a pito, pito, gol, gorrito, pero yo te estoy diciendo mis fundadas razones para elegir esto, Frank. Dice, hostia, no estoy poniendo los comentarios aquí. Dice Pazadura, vendrá como Bitcoin, Elías, vendrá. Pero no el que la gente se piense. Bueno, es cierto. Vamos a ver, dice, dice, ¿qué opinas que más de la mitad de las transacciones de Bitcoin sean fuera de la cadena con puros intermediarios? Pues eso no puede ser. Eso no entiendo que, eso no, yo no lo entiendo, vamos. Yo creo que la transacción tiene que ser dentro de la cadena. Es decir, tú puedes hacer una transacción con euros encima de la mesa en un trato en mano, pero después de la operación de Bitcoin la tienes que hacer ahí, ¿no? o cómo sería, no lo entiendo, no entiendo, explícame, porque no entiendo. Dice Pazadura, la clave es la escalabilidad, Elías, la cadena que no escale en la propia cadena está abocada al fracaso. No supera leyes a ML y de transmisiones de dinero. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso, a mí, por eso yo, vale la escalabilidad. Estoy de acuerdo. Para que suba el precio hay que dejar de minar, porque a menos cantidad, más valor. No, no estoy de acuerdo. Eso lo deciden los desarrolladores de cada moneda. Que una moneda sea inflacionaria o deflacionaria. Dice Valleflux, suena a pastillas para el estreñimiento. Sí, un poquito. Todo ese rollo del metaverso, realidad virtual, necesita mucha energía y ahora la energía es para las cosas de comer. Eso es una cosa muy buena. Eso es una cosa muy buena. Vamos a ver. Vamos a ver. La gente que no tenga energía fotovoltaica o no disponga de baterías, no podrá hacer el minado, lo cual nos beneficia a los que sí tenemos. Entonces, es muy interesante porque que somos 8.000 millones. O sea, tenemos que transitar a un modelo sostenible. Así que eso de la energía a mí no me lo pueden decir porque para mí esa energía es completamente gratis y yo sé que Endesa no puede contar con energía porque es mía. Esa energía es mía. No pueden contar con ella. ¿Has visto Stable Diffusion? Pues no, no la he visto. No la he visto. Si me dices un poco de qué va eso, Triqui, Triqui Traca. Si me dices de qué va eso, te digo porque es que no la he visto. Vamos a ver. Es como Dale 2. Tampoco sé lo que es Idol. Pero deja de hacer más cosas. Es que no sé lo que es. Es que no sé lo que es Triqui. Nadie habla de Dero. Tampoco sé lo que es Dero. Vale. Aquí me ponen un link que no puedo mirar. Si hubieras minado 1.24 estarías con Loomis y Ferrari. Ya lo sé. Ya lo sé, Pisha. Ya lo sé. Ya lo sé. Estaría con un Lambo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es el momento de minar Flux a 1.24. Bien. Vamos a ver más preguntas por aquí. Dice Elías, una duda existencial. Si conecto un microinversor a un site pequeño me daría para funcionar o reventaría el site. Hostia, esto es porque el otro día José de OffGridder dijo que no iba a funcionar. Bueno, José... Bueno, yo entiendo lo que dice José de OffGridder porque, claro, es que no lo quiero criticar porque si no se me va a enfadar. No es el momento ni el lugar. Bueno, dice Felipe hay un tema importante es mejor tener una wallet de Flux directa y no de Chain porque en esa cadena mandan las Flux ganadas más otras monedas sobre la cadena Flux que no llegarían a una dirección de KuCoin u otra u otro intercambio. Vamos a ver, pero nosotros... Vamos a ver, vamos a ver, en teoría... Pienso que no habría ningún problema. Sé que Flux tiene su propia monedera, monedero igual que... igual que Tom, igual que el Firefly de Iota y habría que probar, habría que probar. Es decir, como estamos todavía esperando y estamos todavía probando cosas y esto está todavía muy verde, oye, pues probaremos, probaremos. Gracias, Felipe, por el consejo. La minería se la quiere encargar, no va con la agenda 2030, gastamos mucha energía, hay que ser honestos y decir las cosas como son los mineros ahora pagados y esperar. Eso es mentira. FMR17, eso es mentira. Eso te lo están diciendo para que la gente que no tiene renovable apague. Eso te lo están diciendo para que apague. Pero ahora yo te voy a decir tú, el sistema cripto es súper eficiente energéticamente hablando. ¿Por qué? Porque tú el sistema cripto lo tienes que comparar con el sistema que hay anterior y el sistema que hay anterior con oficinas en los centros de las ciudades climatizadas y ojo con los salarios que cobra la gente que trabaja en banca y con los seguros sociales tú no lo puedes comparar ese coste y con la capacidad de consumir energía que te da tener a esa gente trabajando y cobrando bien con una máquina como aquella que está comiendo energía de mis placas o energía de mis baterías. ¿Entiendes? Eso es un rollo generar un mantra y sí, realmente todo el que esté fuera de lo que es un sistema fotovoltaico tenga opciones o no tenga opción de conseguir energía barata pues está fuera está fuera se tiene que salir de la minería sí, así es estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero aunque fuera un sistema que no fuera renovable es infinitamente muchísimo más eficiente que el sistema bancario del siglo XX tradicional porque el sistema bancario del siglo XX se basa en oficinas en los centros de las ciudades climatizadas y con mucha gente con buenos salarios y con y con altos costes sociales entonces claro ahora me puedes hacer la la y que iban a despedir a esa gente pues mira lamentablemente te voy a decir que sí yo soy andaluz y aquí vivimos la revolución agrícola y donde había 50 tíos trabajando con unas segando pues ahí entró una máquina y lo segaba todo ¿qué era más eficiente? ¿los 50 tíos segando o la máquina? evidentemente la máquina es más eficiente ¿por qué? porque a los 50 tíos tú le tenías que pagar es decir tú tienes que ir hacia lo más barato y es evidente que es muchísimo más barato las criptomonedas que el sistema tradicional el sistema tradicional y al ser más barato ahí se pone en contraposición la energía que consume y que da opción a consumir esa es la historia entonces eso es una falacia es una falacia que se está haciendo para que la gente lo asuma no es cambiar la ventana de Oberton la gente tiene que asumir que tenemos que ir a un modelo sostenible si consume energía oye pues ahí se están los bancos intentando adaptar a la llegada de las criptos porque se están intentando adaptar Pablo B dice todo está bajando sí es cierto tío está bajando hasta el oro la plata la está bajando todo es que está bajando todo tío es que vamos a ver hasta dónde pero bueno en algún momento tendremos que tocar suelo aquí se jordea con cojones bueno el otro día estuve hablando con Pablo Ortiz y me decía que eso era una chorrada hay que vender y hay que comprar hay que momentos los que hay que vender y que comprar sí dice tricky que si se pueden hacer transacciones de bitcoin fuera de la cadena por ejemplo se pueden utilizar en lightning network y en otros métodos que hay sí pero lightning network lo que tiene es que es muy barata pero si es que la red de bitcoin no es especialmente cara yo he transferido un bitcoin y te cobran un euro es que tampoco es una barbaridad lo que te cobran dice dice de bitcoin está la nsa y el universo cristo pues está ahí hola máquina un placer oírte estas horas hola luis amores que tal bienvenido bien dice cuando cuando corta la luz antonio cuando corta la luz la luz antonio la cortará su marido begoña en españa ya se ha dicho que se podría pasar sin tener que cortar a mí lo que me preocupa porque a mí no se me va a cortar a mí lo que me preocupa es que se apaguen los nodos espero que se que si apagan apaguen a la gente porque no pueden hacer un blackout total sino después levantar es una es una historia pienso que cortarán a la gente porque como está apunteando al personal pues cortarán a la gente los nodos seguirán funcionando espero que sigan funcionando leonardo tiene razón las transacciones en bitcoin se fijan al terminar la sesión en el exchange las operaciones intermedias de especulación no se mandan así se ahorran dinero de fin yo eso ahí no 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 controlo dice don quijote ya caminamos caminamos a un modelo sostenible los borrecos que se han puesto el pinchazo maravilloso y palmarana hostia tío eso no se puede decir así que hay gente que está que se ha dado cuenta ya y es mucho arrepentido dal dos es lo que has dicho antes de Jaime Altozano de la IA y de los dibujos dice dal dos dalí dos es lo que has dicho ah vale que lo he pronunciado dalí dos es lo que has dicho claro claro es que no sabía como se escribía Triki por eso Jaime Altozano y la inteligencia es liberada vale 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 entiendo perfecto gracias gracias por la aclaración bien Elías vas a mandar a tu hijo a Rusia a estudiar cuidado que lo meten a filas mi hijo es español mi hijo es español no iría a filas mi hijo es español y si algo tienen los rusos que cumplen los documentos y cumplen y no me da ningún miedo no me da ningún miedo dicen Latam también están apagando Riggs paciencia dentro de poco volverán la rentabilidad de lo bueno saber elegir bien la moneda Héctor yo estoy a tope con Flux yo apuesto por Flux mi apuesta es por Flux de hecho en cuanto el pool yo ahora mismo estoy apagando pero en cuanto el pool empiece a minar Flux no lo voy a pagar igual que antes me preguntarán la verdad que si he probado la más Rick no tío yo no voy a comer al McDonald's tío no voy solamente cuando voy a cuando llevo a los niños cumpleaños voy no me hace mucha gracia yo soy más de comida española dice la clave combinar renovables con minería sí tío eso es lo ideal tío yo me muero tío por comprarme un terrenito en el campo en un sitio donde haya cerca un chorrito de agua o un río para tener agua tío me encantaría sería mi sueño a ver dice Panzadura el gasto energético de la minería nunca ha sido el problema la cuestión es la eficiencia totalmente la eficiencia la eficiencia totalmente el gasto energético no es un problema gasto eficiencia no es un problema yo voy a contar una cosa yo estoy escribiendo un libro y hay una parte donde hablo del coche de los vehículos hostia tío cuando escribes el libro tío buscas información a fondo tío y entonces tomas conciencia de lo que es realmente de lo que supone el coche térmico realmente para el planeta no para el planeta verde y toda esa historia no para lo que supone en el consumo de energía tío joder tío yo entiendo perfectamente que el coche sea el enemigo es que ahora lo entiendo perfectamente tío claro yo no quiero que me lo quiten pero es que lo entiendo tío es que es impresionante ya cuando esté el libro ya os diré porque os lo contaré tío porque es que es una pasada tío es impresionante lo que es el coche particular tío es el auténtico enemigo vamos a ver más preguntas por aquí mira lo que dice mira lo que dice aquí CGE dice yo soy consultor y te lías he trabajado en las CPDs de Mesena de lo que era Banesto y en Boadilla en los del Santander fliparías el consumo en servidores y almacenamiento ya ves tío eso sí que es ineficiente eso el sistema bancario del siglo XX sí que es ineficiente es completamente ineficiente cuando la gente dice no es que la minería el sistema que Cristo consume te estás tragando el mantra sin masticar te lo estás tragando sin masticar gracias CGE por el por el por el comentario porque el comentario es cojonudo tío el comentario es cojonudo dice que cada server son mínimo 900 vatios por fuente y van y van redondadas claro y tienen allí un rig un rig un tienen allí un sus servidores y sus historias es una pasada tío es una pasada dac loco dice menuda piramidal pues prepárate porque la piramidal es el dinero fíate prepárate porque tu dinero fíat se va al carajo el dinero fíat se va al carajo se va al carajo bien pues quiero terminar ya el directo quiero terminar dice elías tu batería de cuántos amperios horas es mi batería mi batería hostia de amperios quieres que te lo diga en 48 creo es de creo que es de 100 o de los es de 100 amperios horas cada batería tengo 2 100 amperios horas a a a a 48 hostia triki eres de los viejos joder te acuerdas de esto tío dice dice tu amigo quantum fracture de los de los papers dice que no que no que eso que eso de que los bancos gastan mucha energía con respecto a bitcoin que es mentira hice un vídeo viral al respecto pero si ese chaval es un ese chaval es un adoctrinado de millennial tío en fin dice Marcos ¿tienes el minero apagado? si lo he explicado antes tengo el minero apagado porque la batería con el minero encendido me aguanta hasta las 4 de la mañana 4 o 5 de la mañana entonces hasta que empieza la luz son las 6 son las me faltan 5, 6, 7, 8 son 3 horas hasta que 3 horas y media 4 hasta que empieza hasta que empieza el hasta que empieza el la generación fotovoltaica entonces yo lo que hago lo apago a las 8 porque comienza la cena para no tener al tener más consumo reducir las pérdidas porque cuando tú gastas más aumentan las pérdidas ¿no? entonces para reducir las pérdidas el minero se arranca a las 12 de la noche y ya se queda toda la noche como no tengo que tener 3 horas ahí pues prefiero pararlo ahora aprovechar lo que tengo en la batería hacer la cena y todo eso y ya después entra de nuevo claro que lo tengo pagado Marcos que lo tengo pagado Elia 195 y solo 96 likes le informo que es gratuito gracias 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 minando mayormente con energía solar no deberían verse cambios en el minado con los cambios de estaciones en otoño y invierno no hay la misma producción de volumen de mineros es igual no te he entendido no deberían verse cambios en el minado ya está aprobado el decreto de apagón energético 3 horas no me jodas Don Quijote ya está aprobado 3 horas al día y pues lo voy a mirar ahora para ver cuando me entra en vigor en fin chicos en fin no hay nada más no me no quería hacerle yo esto muy largo es lo que quería contar decirle a los de CryptoSolar que se abran la KuCoin que nos manden las las direcciones y nada chicos nada más gracias por estar ahí mañana tenemos vídeos con Pablo Ortiz no os lo perdáis un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo gracias